Estaba viendo una gráfica electoral del 2006, está en Wikipedia, quien se pueda meter a Wikipedia, elecciones 2006, que ve la gráfica del PREP, cómo va arriba López Obrador, va arriba López Obrador y como por el 7 de septiembre, se revierte la tendencia, pero estamos hablando de 4 puntos, 3 puntos, algo así, cierre. Y además, el hecho de que... Pudo haber habido, y yo, eso sí no te lo puedo afirmar, pero sí casi estoy seguro que hubo ahí otra cosa que pasó después. Por eso salió victorioso Felipe. Pues esperemos que mañana podamos revertir su negocio de este 2012, ya que tenemos un poquito más de organización, un poquito más de información, insisto, gente valiente como tú, que nos levanta las antenas, y tenemos que agradecer enormemente que nos des esta nueva fe. No, gracias a ti, no, la verdad yo, sí, la gente sí tenía que saber esto, y hay los que pensaban votar por Josefina, que porque... Vigue... Vieja, déspota, corrupta, mentirosa, charlatana, eso sí te lo afirmo, ¿eh? O sea, al 100% Pues sí, finalmente Ella fue la operadora política Y como ellos apoyaron a Fox cuando Fox llegó Ella ya los conocía Y cuando se le pegó ella a Felipe Calderón Porque vio que había sido el abanderado del PAN Para no quedarse sin hueso después de Cedesol Se le pega a Felipe Calderón Y al hacer su operación política Se va con estas gentes Y ahí es cuando de repente Después de esta operación política Ahí es cuando de repente Felipe Calderón despega Precisamente porque tampoco a esta gente le convenía Que el observador llegara al poder Ni le conviene ahora ¿Tú a qué crees que se haya debido? ¿O a qué nivel crees que esta gente siga apoyando a José? Bueno, obviamente que apoya ahora a Peña Nieto ¿Por qué crees que ya no haya tanto apoyo a Josefina? Mira, yo aquí te voy a decir algo A lo que pude apreciar y ver Esta gente siempre se va con su opción más fuerte Primeramente y segundo Ellos no te apoyan de gratis Ellos es como cuando vas a comprar una computadora A ver esta qué capacidad tiene Qué velocidad, esto, lo otro Y esta, ahí está, si me gusta esto o no Igual con un candidato No, este sabes que se trae estas propuestas Y entonces es cuando viene la La ofrecimiento Apóyeme, yo les prometo O sea, ellos, el candidato Hace su campaña Por eso fue Felipe Calderón con ellos Para el vecino candidato Y ya como presidente electo No creas que nada más fue como candidato Fue como presidente electo una vez Ya después como presidente de la república Ya no lo vimos Pero si van sus secretarios Fue el marrano este ¿Cómo se llama? Super Carnes Sí, Super Carnes También fue Agustín Carstens Sí, también fue él Este, entonces Cuando ellos van aquí Pues les presentan a estas gentes ¿No? Y pues tú sabes O sea, o los candidatos Más bien saben Que pues al momento de convencer a esa gente Se van para arriba ¿Por qué? Porque les van a dar apoyo financiero Porque les van a brindar Precisamente el poder de las televisoras Hacerlo informativo Porque esta gente Te digo, Roberto Hernández nada más Es socio de Televisa Obviamente habla con Azcárraga Platican Se ponen de acuerdo En fin Este Se ponen de acuerdo con Ricardo Salinas Ya después Etcétera O con sus colaboradores Y ya es cuando Deciden ellos Apoyar a determinada forma ¿Sí? O sea Para quien crea que esto es un mito O una leyenda urbana Ay, es que López Obrador Dice que los de arriba Siempre que dice los de arriba Esos son los de arriba Y tienen nombre y apellido Y a mí lo que más me sorprende Por ahí hay en YouTube Una Unas este Entrevistas de López Un debate Entre López Obrador Y Ceballos Donde le dice López Obrador a Ceballos Que es un farsante Hace De hace 12 años Donde le habla de Roberto Hernández Precisamente De la corrupción ¿Sí? Que existe ¿Sí? De la especulación bursátil Etcétera De los negocios Hechos a amparo del poder Entonces luego dicen Que López Obrador Es incongruente Perdón Pero yo veo En el señor Desde Esos años Y yo no era perdista Y te voy a decir algo Antes López Obrador Me caía mal ¿Eh? Antes ¿Sí? Pero conforme he visto Esta situación Yo digo No es cierto O sea el señor Ha sido congruente Absolutamente Y él le ha puesto Nombre y apellido A esas gentes Precisamente por eso Lo atacaron en 2006 Y precisamente por eso Lo están atacando ahorita Con un rostro Nuevo Con un partido Nuevo Pero es exactamente La misma gente Que apoyó a Felipe Calderón Y a Vicente Fox Son los que les tenemos Que ganar Con Con información Con gente Con No pueden aplastarnos Otra vez Y no te puedo dejar De agradecer Este Que nos hayas Abierto todavía Un poco más Los ojos A ti que te ha tocado Vivirlo Y qué bueno Que ya no estás En esa empresa Y que te atreves A decir lo que te tocó Vivir Que nos lo compartes Yo lo hago No Nadie vaya a pensar Podrían decir No pues este güey De seguro Lo corrieron No es así Yo salí de esta empresa Muy bien Este Hace ya Algunos años Te podría decir Que este señor Entró en 2006 Yo A mediados de 2007 He de trabajar En esta empresa Por cuestiones personales Por cuestiones familiares En fin Si Pero si Yo Quiero a mi país Yo he visto El sufrimiento De la gente Yo he visto Que nos hemos vuelto A veces Un poco insensibles A la violencia Las matazones Yo Antes andaba Por todo el país En coche En la noche Madrugadas Siempre tranquilo Siempre sin problemas No ahora Lugar a donde voy Me platican Me dicen No descabezados Muertos Esto Lo otro Comandos Una cosa Que se ha Que se ha Vuelto Una podredumbre Y aunque estas gentes No son Ellos O sea Estos empresarios No son los que están Generando la violencia Si son Responsables Con sus acciones De que no haya entrado Un gobierno A tener acciones Sociales A tener acciones Firmes En verdad Para combatir Todo el problema Delincuencial Que hay en el país Finalmente Me da una tristeza Que México Si Que mi país Este así Y que estas gentes Hayan colaborado Y que sean insensibles Y De dejar O de imponer Más bien De querer imponer A una persona Como Enrique Peña Nieto Que Yo me pongo A ver Me horrorizo Y me horrorizo ¿Por qué? Porque estas gentes Hacen ese sesgo informativo Yo he visto Ahorita Noticieros Este Aquí en internet De Sudamérica Noticieros De Estados Unidos Este Este Señor Muy bueno De Telemundo De Lentecitos Que sale ahí Este Que hasta una vez Lo entrevistaste Si Don Rubén Luengas Exactamente Buenísimo Este O sea Y varios Y no nada más Él O sea Él es uno de varios Que hablan La verdad Allá Es que Peña Nieto Se le mezcla Con esto Con esto Con esto Monex Empiezan a soltar Como bombas Todo eso Y que los mismos Periódicos Extranjeros Dicen En cualquier lugar Del mundo Peña Nieto Estaría ya Políticamente Políticamente Aclaró Muerto ¿Por qué? Porque su popularidad Se hubiera desplomado No la desploman No lo bajan De las encuestas Sigue la televisión ¿Qué haciendo? Mintiendo Como mienten Callándose la boca De esas situaciones Haciendo caso omiso De esas cosas Que deberían de escucharlas Que las escuchan Vaya Nuestros paisanos De Estados Unidos Las escuchan Y nosotros aquí No las escuchamos Nos tenemos que meter Internet A buscar Para informarnos Entonces A mí sí me da coraje Ahorita acabo de ver Tercer grado El miércoles Y o sea Puta madre No puede ser Que no hayan sacado Lo de Monex Me explico O sea Una cuestión Tan delicada Y la verdad A mí Yo por eso Este Lo medité Lo platiqué Inclusive hasta con mi esposa Oye Porque ella Ella también Este Te vemos Aquí Este En Youtube Este Casi diario Y decimos No puede ser Mira este chavo Si dice toda la verdad Y este Y lo platicamos Y ya Fue que me decidí Me armé de valor Y pues te Te busqué santo Para pues hacer la denuncia La verdad Te lo agradezco mucho Hombre Al contrario Definitivamente Para eso estamos En vista de que Como bien Nos has recalcado Los medios Autocensurados Y los medios Que son controlados Por esta misma oligarquía Por el señor Roberto Hernández Que también lo ha dicho López Obrador Incontables ocasiones Que él es uno de los culpables De este sesgo informativo Pues los ciudadanos Tenemos que cumplir Con esa Con ese Ese derecho A la información De la que nos han privado Y pues No voy a cansarme De agradecerte Y estamos A tus órdenes Cualquier cosa Que quieras agregar Cualquier Nuevo Dato O incluso Alguna cosa Que se te haya olvidado Aquí estamos Gracias Hay usted Mucha gente Muy Muy valiente Como el señor Este que de los videos Que tú has hablado Mucho El Rafita Yo no me atrevo Yo no me atrevo Este Por lo que sé Pues a dar la cara Porque igual Un día Sin saber Por ahí Me meten un tiro Y a la chingada Pero la verdad Si quería hacer La denuncia Claro Y ten la seguridad Y la certeza Que lo vamos a difundir Como enajenados Esa es la información Que estos cuates Se siguen callando Y la que nos fortalece A nosotros Para poder ejercer Un voto informado Para mañana Insisto Ese examen De civismo Que nos hacen a todos Que no lo reprobemos Otra vez Y bueno Bueno La vez pasada La verdad Perdón Eso de que Si es un derecho De todos Ir a votar Si es un derecho El respeto A las preferencias Pero yo no he visto A nadie Nadie Que me dé Algo bien A favor de Josefina Algo bien A favor de Peña Nieto Estoy hablando De gente preparada Que me ha dicho Voy a votar Por Peña Nieto Y al Y al momento De poner Cosas así Las cartas Sobre la mesa Se quedan Melados No No tienen Un sustento La gente No está informada Y la verdad La pendejada Colectiva De muchos Puede llevarse Al país Por entre Las Este Por Ahora sí Que pues Este Pues Entre las patas Sí, sí, sí Precisamente Por la falta De información Que existe ¿Sí? Y que la gente Que quieres informar Ve a Joaquín López Dóriga No, o sea Ahí no te vas a informar De nada De lo que Realmente Pasa Y por ejemplo Hace rato Se me ocurrió Comerme un plato De nopales Viendo Milenio Y en esos cinco minutos Veo Que en esos cinco minutos No hablaron De absolutamente Nada que estuviera pasando En México Y eso es siempre O sea Te hablan de todo Lo que no está pasando aquí O de cuestiones Completamente Interescendentes Por ejemplo Ahorita estamos viendo Mientras estamos En esta plática Ya Nick Ops Este reportero Ciudadano Está transmitiendo Que hay más de diez mil Personas En frente de Televisa Gritando Cantando En un relajo Pero Una noticia Impresionante No tienen ni idea Estas gentes O sea Y que Fíjate Son muy tontos O sea Son muy inteligentes Digo Sí tienen unas fortunas ¿No? Pero Son tontos Porque no tienen Y a mí me da miedo Que llegando Peña y a Nieto Quieran empezar Con una ley De regulación Estricta Algo ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la televisión En cinco años Ya no va a ser Un medio Fuerte de información Ya va a ser Más este medio Entonces Tú por ejemplo Cada vez vas a tener Más credibilidad Y fuerza Como líder de opinión Y sobre todo ¿Por qué? Porque aquí no O sea Tú no has dicho mentiras ¿No? Sí me explico Yo lo he escuchado Y lo he visto Por eso Me atreví a hablarte Este Yo he visto Que todo lo que has sacado Tú Que lo que has dicho Siempre ha sido congruente Y consecuente Congruente y consecuente Desde el tiempo Desde una vez Que le hiciste una entrevista Florán Cacés Me acuerdo O sea Todo muy Congruente Y allá No hombre Ve unas cosas Que de veras Se echa un pedo Obama Y ahí Aquí lo sacan A los cuatro vientos ¿No? Y se está desmoronando El país Se está destazando La gente Este En el Estado de México Y hacen Que de veras